Adiós, adiós Adiós, adiós No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós No, por favor no llores Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Porque tú Eres muy buena Eres muy buena Eres muy buena Yo volveré Volveré Regresaré Regresaré Adiós, adiós 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 Cuando por celos Que mi alma Estaba sintiendo Yo conversé Mirresaré Partido Adiós Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme, ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, ¿por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor. Di que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí, no me niegues, no todo tu querer vuelve a mí otra vez. Música Pasan los días y tú no quieres ya ni verme, ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido. Mi gran amor recuerda que me amaste, no puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, ¿por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor. Si tú y yo nunca hemos terminado, ¿por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor. Vuelve a mí otra vez. Vuelve a mí otra vez. Vuelve a mí otra vez. aquí, qué difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú, la mujer que quiero, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable, que mi corazón, esté sufriendo, así, le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria, mi amor, piqué con mis cuarentas, ay, cuánto te amo, hoy que no estás, todo parece, tan diferente, y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón, he sufrido tu ausencia, y te he extrañado, mil noches, le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo, hoy que no estás, todo parece, tan diferente, y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, ... Que sorpresa, que sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Y te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Por mi corazón de vivir en ti, solo unión stars Uh, uh, uh Hoy, por primera vez Conocir lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Ni me miras Ni me miras ¡Suscríbete! Sscríbete! No, no, no. Yo quiero ser feliz solo contigo, quiero amanecer dormido entre tus brazos Quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy, siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti Música Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy, siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire Si te tengo a ti, si te tengo a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti Si acaso el silencio para pensar en ti Música 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 ¿Tienes miedo a hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar? Y solo en mi cama en la madrugada yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí y es que tú sufres igual que yo Y es que tú tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Corrida, inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejares de pensar en mí ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejares de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar No quiero imaginar Cariño mío Te escribo esta carta Con la ilusión de encontrarnos nuevamente Tú Tú y yo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Y muero Y muero Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdónenme Perdónenme Y vuelve por favor Perdónenme Y vuelve por favor Es cierto Contigo fue malo, si eso es cierto, pero ya he pagado Faltas tú, faltas tú, olvidé el pasado Perdóname, perdóname y vuelve a mi lado Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro Me faltas tú, perdóname Y vuelve por favor Perdóname Y vuelve por favor ¿Ya conoces este ritmo? No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú, me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, extraño Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, extraño Te extraño Te extraño Te extraño Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Preguntando por ti, me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras Que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reino Y si quiero volver Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices vos dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre 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 Si no me querías Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a ganar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelvas Y tú sepas que otra ocupó tu lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a quemar Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro